Alexa te ayuda a estar comunicado con tus amigos y familiares a través de llamadas a cualquier persona con un dispositivo eco compatible, llamadas grupales, mensajes, anuncios o con drop-in. Contáctalos usando solo tu voz. El primer paso para usar las funciones de comunicación es sincronizar tus contactos para conectar con ellos de manera más cómoda. Primero, abre la aplicación de Alexa en tu celular. En la pantalla principal, selecciona en el menú inferior Comunicación. Luego, presiona en la esquina superior el ícono de contactos. Haz clic en el botón de la esquina superior derecha y selecciona la opción de Importar contactos. En la pantalla de Importar contactos, desliza hacia la derecha para permitir que Alexa cargue los contactos de la libreta de direcciones de tu celular. Para llamar o mandar mensajes, solo di el nombre del contacto como aparece en tu directorio de contactos. Alexa, mándale un mensaje de texto a Mari Carmen. ¿Cuál es el mensaje para Mari Carmen? Recuerda que vamos a tener llamada con los amigos a las 9 de la noche. Muy bien. ¿Quieres que lo envíe? Sí. Enviando desde Pedro. Alexa, dime mis mensajes. Uno para Pedro, de Mari Carmen. Recibido en los últimos 5 minutos. Gracias por recordarme. Llamar a grupos es muy sencillo también. Primero, configura el grupo en la app de Alexa. En la pantalla principal, selecciona en el menú inferior Más. Después, ve al menú de Más, Configuración y selecciona Comunicación. Ahora presiona en Funcionalidades mejoradas. Ahí, asegúrate de que estén activadas deslizando hacia la derecha. Luego, presiona la flecha en la esquina superior izquierda para regresar a Configuraciones de comunicación. Por último, elige Administrar contactos y en la pantalla de Gestión de contactos, presiona Añadir grupo. Se desplegará tu directorio de contactos para que elijas aquellos que quieres agregar al grupo y al terminar, presiona Continuar. Dale el nombre con el que pedirás a Alexa hacer llamadas. Al terminar, presiona Crear un grupo. Para llamar o mandar mensajes, solo di el nombre del contacto como aparece en tu directorio de contactos. Alexa, llama a amigos. Llamando al grupo Amigos de Pedro. ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? A la hora de comunicarte con amigos y familiares, Alexa te mantiene en contacto. Conoce más en www.amazon.com.mx-descubreAlexa. ¡Gracias!